loco todo bien todo tranquilo acá estamos en un otro videito papu de idea de jesú y warfa ahora jamás y ya terminó o queda tiempo jajajaja llega a tiempo papu a ver porque estoy estudiando y etcétera 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 y bueno pensé que no iba a llegar con el tiempo perra pero me suero bueno vamos al inicio vamos a darle inicio a esta caña una caña a ver dale arreglo por favor me falló una tuerca esta re loquito viste re idiota a ver aguanté un cacho puto que te venía hacer pistola salí gordo dale hacelo masa amasijado necesito otro vato es que necesito otro vato pinche buey es que no pensé que sucedió la granjita esto se van de tiene tirada granada ortiva pero es que no van a hacer caca borde no van a hacer caca esto y la verdad como tiran se lo fletan a carlos se lo van a fletar boludo carlos de muera por favor carlos es que es que las granadas son re vergatarias boludo son demasiadas vergatijinosas a ver destruyan todo lo que se pueda no desde cuándo tiene hijos de 17 17 que tipo pelotudo dejá que se iba a contratar a ver perfecto preparate no 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 sos un pe que tipo pelotudo dejá que se iba a contratar a ver perfecto para la barricada boludo es que encima no me acuerdo que más se usa una vez para agarrar acá me acuerdo que una vez que lejos viste no recuerdo emprendente de fuego carachas pero no recuerdo que más había usado viste bien bien no se lo apoyan no me hechata no no la rompas que recién ahora la fui a pulir vuelvo la el eso abajo de la pistolita en el ojete no no guardo chopper no recuerdo días no corto pero polismán no no se lo cogen se coge la chata se coge la chata o abajo de la puta madre que los repario hijo de puta está más difícil ahora loco está más difícil es que si saco a ver menos que lo fletan abajo fusilado molotovas y no sé qué cosa mierda y recibidas creo la granja de maíz cuántas cuántas fichacas 35 no más no quiero 150 fichacas hay un problema creo que igual me acuerdo ahora creo que no me acordé creo que era el de los gañanes de los pendejete a ver vamos a cambiar de masa porque quiero que me roces con escenas a ver dónde está acá acá equipo 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 papu era este pendejardo creo que sí creo que haber dejado en pensar música de tensión puede ser este también es que es muy lenteja boludo muy lenteja dijo la moraleja a ver vamos con éste vamos con éste vamos con éste vamos si se puede si se puede dale la puta que te valió si se puede uno de ellos habrían de recoparme esto yo no me pude dejar de recoprar esto porque si yo no dejo de recoprar esto no voy a poder hacer las cosas porque soy inglés a ver vamos es que yo soy un poco muy preocupado a ver vamos acá es que me ah luego chicos vamos a decir un recopado dale ahorita me llueve la puta que te parió ahí estamos toretotén pollas que hablan balas que llueven gilipollas corredores de mierda y todo otro pelotudo bajo parásito inmundo sale el cuerpo al cuerpo sale el cuerpo al cuerpo perfecto gilipollas a dónde va a ver la velocidad lo escogió se los cargó la velocidad ahí toretotudo tomada palazo por ese ojete salió papu guarda con una granada no hijo de puta no 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 me sirve ese está claro que el vato ese no me sirve no no me toqué la chata la puta que te parió que toca la chata forro vamos a tener una sensibilidad de la habilidad y mecánico para sobrepiquir la chata no 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 me vamos a meter la chata cuidado perfecto abajo abajo barricada abajo barricada follada se resisten cuidado perfecto 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 a ver a ver andamos papu ve tú y hazle el sabroso delicioso cuidado cuidado que se viene la pendejada vamos 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 abajo abajo dale más rápido socias pelotudo ahí está buenísimo justo al límite abajo del pelotuito ese a ver a ver es que necesito a mí que correr rápido para que me lo fletan hijos de puta enanos de mierda mirá como se levantaron me lo boletean me boletean no 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 gordo 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 valor el gordo valor sal gordo valor no necesito a este gordo valor no te mueras cuidado uy salió uno con rifle me lo cogen a rendex me lo flipan a rendex en 3 o 1 necesito un gordo valor boludo gordo valor ve tú resiste las emociones ganales es que el gordo valor se la recontra aguanta ay gordo valor no te mueras gordo vamos gordo perfecto es que el gordo valor se aguanta ay me lo granadean boludo me lo granadean me lo quieren prender fuego mirá hijo de ramil puta no más dale estúpido gol de arriba mohólico hace hora que aprende el coso boludo y recién ahora tira el pelo tuito menos reacción que el pelico a ver uy un gordo valor dice no no es que no se puede está muy difícil mamá la polla boludo corre corre ponga la cabeza molotó por ese cucus no mi chata por favor otro pendejo de los ganiones por favor no no weo que no fuego mamá y se prende un fuego de ellos y se prende un fuego de ellos la música te pone los pelos de punta maría josefa a ver no muy rápidos ay los pendejatos esta vez la banda del pendejo no de raro falló 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 la jugada vamos no estuvimos demasiado nos revelamos revelamos en el último instante en el último segundo poco a poco empezamos a formiquetear la chata no hijo de puta anda la puta que te parió boludo enanos de mierda vean como curia la chata último minuto el último segundo no ahora va a tirar la curación al dope no cogí a la chata perdí a la partida aguantan cuántas fichas que no llegamos a ver 923 estamos cerca del chanchito vamos vamos por el chanchito vamos a subir el chancho 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 chanchovístico el chancho que se pone rico lindo quiere quiere que le dé mandunga estamos activos estamos activos porque mal no viene la cosa hay un problema que yo en ningún momento saqué el bombero la pindoquí en esa y no saqué en un principio el gordo choc ¿cuál error de qué? pero si yo aprendí a prestar ahí está hijo de puta que me tiré la mina me tiré la mina me tiré la mina me tiré quito que te paría boludo uy re que la reviví allá desde siempre anda vos papá chico aguantá todo abajo vamos vamos vande piba vande ahora metete la cosa en el ojete porro es que saca hace la grama ching la grama chingún de arriba y los uy y los enanos de abajo cuidado con eso cuidado cuidado vamos rende papu alimenta mi coticia de la patú cuidado de arriba a ver si puedo hacer la cura esta hora y adelante para hacerla amedrentazar es que si la ría saca la pistola nos unea nos unea sabroso es que yo no quiero que nos uneen porque la punetea te duele viste duele bastante no molotov por ese cucús igual el bombero el bombero la peló ahí cuidado bombero que te la hacen a ver a estos pelotudos no no andamos papu cuidadito guastowski no metralleta metralleta dale cuando yo digo metralleta vos la concha de tu madre sombrero de mierda saca la metralleta hermano no podes estar 3 años boludo ahora tienes instantánea ahí pam 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 me lo des realista por favor a ver sobre todo que estoy peleando contra una especie de hijos de puta manga de enanos de mierda allá adelante le va a ver el curazón no llegaron los enanos enanos valora caja boludo caja ahí no podré mirá hijos de puta ves ves anda la puta que te repario igual ya con lo que hicimos mirá hay alguien que se reveló ahí ah son los míos boludo no me distraje te van a fusilar al bombero los fusilan al tío un bombero mío se reveló ahí buenísimo buenísimo un bombero zombie se reveló caminando sobre el fuego voy yo voy yo porque soy eres un bombero cuidado bombero no te dejes hacer el ano perfecto cuidado gorran gorran perras vamos rende balazo uy rende te valió en mi brazo mi amor cuidado ahí cuidadito wazowski eso fue retrampe a ver wazowski no me van a bañar la chata ah no que son cobertura bueno no importa no hijos de puta nanos de mierda ese puro rancho me lo balean al pibe sacamos otro más hacer aguante y contención aguante y contención la táctica de la aguante y contención es sacar los pendejos uno atrás de otro mientras hacen de barricada para que no hay que ningún pendejo hijo de puta y se va la chata es que vayas ganando pero no a ver dale ay 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 es que no me quedo no no me queda otra hora hijos de puta tanto van a venir dale dale muéranse mientras tanto hijos de puta no llegamos no llegamos no importa a ver si llegamos uy por ser de ficha de mierda boludo bueno vamos a hacer la de abuela porque quiero la ficha papu yo no me iba de acá si mi chanchito cobertura si mi chanchito rosa lleno es que mi chanchito está totalmente fingiendo que tiene algo adentro y bueno y yo le metí un palo y salió caca nomás pues a ver yo creí que iba a haber plata pero mi chanchito tenía caca adentro y yo no sé por qué y del otro lado le metí un palo también y salió sangre y una muela a ver cuidado a dónde van manga de enanos ese tiene una pinta de gilipollas abajo hijos de puta bien veas ahora no voy a sacar un coso hijo de puta cobertura acá cobertura hay que cubrir al pendejo necesito el gordo policía gordo policía bastante en hechos reales la película el gordo policía cuidado que te castiga severamente cuidado con el gordo que te mete el dedo de manera demente a ver cuidado vamos a ir ya más arriba opa casi peo la minibum me parece la real cara de despija ese lo malo es que en algún momento saca la minibum y nos pasa valor me gustaría matar al de arriba boludo loco actualicen el juego que se puede matar al de arriba el enfermo mirá mirá como me lo hizo cajeta me gasté 25 de coso al pedo que verga no te la pones necesito otro un bombero por zapá no me canta 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 es que el bombero no estaba listo y no me di cuenta y bueno la pindan que bájense hijo de puta bájense todo mueran enano de mierda de arriba de arriba habría que hacerlo cajeta también que catinga que son boludo no anda a la puta que te parió de arriba no lo podemos matar boludo es una aterrizce falacia perra a ver dale bombero tu muestres bombero remélate del ruto del caos bombero hace a ver en algún momento se lo flipan al granjero al granjero se lo flipan se lo va a flipar una granada o algo de eso no es que lo balearon todo me lo llenaron de plomo al bombero vamos moro al moro se resiste la bala metralletazo por ese un pite o bien abajo todos los molestos muy bien uy justo 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 espérate por favor bien sacamos otro bombero es que es el triosado otro bombero se pilló la cosa tío ay hijo que un enano de mierda este bombero vamos bombero bomberito dios de dios para culito por rompanse culito rico mi amor bien necesito un gordo policía a ver un gordo policía papu estás listo gordis si ya está listo necesito una mala la pil trafia ahí está no bombero cuidado bombero me lo llenaron de bala el bombero pero de una manita es que muñe vamos 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 la puta que te parió abajo hijo de puta anda reynek tú puedes dale reynek rompe esa barricada bien reynek bien reynek se reveló tu puedes necesito un amor mi amor necesito bien duro y tan roso a ver perfecto bueno necesito de lo gordo no no me va a servir hacer eso ahí boludo bien 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 ese pero tú rompea no sé por qué pero rompea rompea el gordo ese es una especie de tanque tanquerífero nos están baleando la culo boludo nanos de mierda a ver no ya está abajo 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 dale dale reynek tú puedes bien reynek haciendo de tanque para la banda a ver quién es bien reynek dale esa metro que está ganando y yo me acuerdo que había una vez que no que directamente el juego terminó porque no sé qué onda pero no no me podían ganar directamente no me acuerdo qué masa era debería haber entrado me debía haber fijado antes pero bueno no se puede pedir no se puede hacer más lento uy abajo toda la gilipollada ahí terriblemente anda salió papu hacer contención no no viene demasiado pendejada ahí boludo joder morite bien bien ahora sí ahora sí ahora sí cuidado que no saca la chata un segundo un segundo menos que te haga la chata casi no sé si te haga la chata papu cuidado cuidadito gozowski ese está está cagado ese también vamos a guardar para el bomberoski vamos a guardar para el bomberoski no sé cuando sale la gilipollas de arriba boludo ahí está aquí hay que temer ese gilipollas de mierda se lo folletean no me pide mal la cosa boludo cobertura bien bomberos tú puedes bomberos eres una de los mejores aquí pues rendex fete y follándolo viva perfecto a ver vamos vamos gordo 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 eso y en abajo abajo de mes o bien terminó no sé por qué granja más y victoria 272 para toda la casa chancho bicho y nos llevamos bien deliciosos así que bueno lo que queda por aquí el vídeo porque conseguimos bastante electrificación hay bastante de la lucos creo que uno o dos bien pobre viste pero tampoco se va a gustar los dólares para una especie de unidad nueva y si esto fue algo de acá porque ya saben que hay que mejorar muchachos un montonaco y hacer todo tipo de cosas artimañosas pero esto es un poco de la granja de maíz